Música 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 Hey que tal amigos como estan Sean bienvenidos a un nuevo Episodio de T-Center Nuestra serie de Ark nueva que traemos aquí para el canal Y bueno pues se preguntaran Por que ya tengo 3 dinosaurios Y hemos despegado un poco el tema de la casa De hecho ya la hice mas grande si pueden notar Y ya bardie todo esto Recordaron que en el episodio En el primer episodio pues hicimos La casita no este Estaba mas o menos como por aqui Entonces yo le amplio un poco mas Porque bueno lo que paso Ya empezamos con problemas Como siempre yo habia grabado El episodio numero 2 donde habiamos Ido por Trixie que de hecho nos costo Mucho este Traerla Después la tamear y demas cosas Este No encontramos por aqui Tuvimos que viajar a este Tuvimos que salir de ejercito no y sin Nada de De herramientas osea armas Pues si era algo peligroso Pero bueno lo pudimos conseguir rapido Y bueno pues aqui Tenia lo que era el smithy Habiamos hecho la El smithy Este El smithy de la nunaki Y el fabricator que apenas lo hice Y bueno hice esto de aqui Para poner aqui todo lo que viene siendo Estos los smithys Estos los smithys aqui abajo Y los fabricator Mas grande arriba Para tenerlo este ordenado Y aca tener este Todos los cofres Y demas cosas no Bueno entonces les comento En el episodio pasado Pues queria ir por el tera El trique Y este me lo encontre Que me quiso atacar Y pues me lo tamié No? Ehh Y bueno pues le digo que se me echo a perder el video Osea yo ya lo tenia No? Habia grabado Ehh Ehh Pero Este Lo habia grabado el lunes Para ya posteriormente subirlo el martes Osea hoy Porque ahora estoy grabando el martes No se si me vaya a dar tiempo De ahorita renderizar y subir Para que lo tengan Porque recuerdan que es lunes y martes Y si no lo estare poniendo para mañana miércoles Pero bueno El dia que lo esten viendo ya sabran porque Ahorita estoy explicando porque no? Entonces ya lo tenia Me atarré todo la tarde del lunes Este Ehh Renderizando Estar renderizando Por que? Porque Sony Vegas me esta dando problemas No se si era porque Ehh El video salio mal O yo que se Pero osea Cada rato no Tenia que irlo por partes No? Perdón Tuve que ir por partes Osea de casi 5 minutos O hasta menos Porque Se lo ponia a renderizar todo Y crashaba Este Sony Vegas No? Ehh Bueno lo que vamos a hacer Por aqui el 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 Anunnaki este Para hacer metal Y bueno el tonico se me crashaba Cada rato De hecho hasta el computador se me apago No se por que No se si sea el video O O yo que se Osea esta mal Estaba mal Entonces dije no esto no puede ser Osea me tardé Literalmente como 6 horas En renderizar Un video No? Y yo dije bueno Este osea Ya con que quede Y si se quedo Y todo y dije ay que bueno Ya lo tenia listo Osea ya estaba listo Para subirlo hoy Pero Cometi el gravisimo Y peor error que te pueda pasar Osea me tardé todo el dia Y todo y había quedado Y estaba listo no? Y este Tenia el video anterior El que era de lunes El primer episodio Pues borre El otro El que era el segundo episodio Y dejé el primero Osea Que? Pasa conmigo Ya no me di cuenta Yo no pues si dije normal Ya esta hoy Que Lo queria subir Y dije bueno Eh Que esta pasando? No este no es Y vi No Osea La habia regado amigos Habia borrado todo Y es mas de hecho Borre todos los renderizados Las partes Que ya tenia Y dije ah pues ya no lo ocupa Ya tengo el otro Lo borre Y borre la papelada de reciclaje Osea porque a mi no me gusta Que se vea la papelada de reciclaje Así como llena Y lo borre Y entonces dije No puede ser posible Osea Dije no puede ser posible Que haya borrado El Video Y bueno pues entonces Tuve que volver Este trate de Volver a Pues a grabar no? Bueno a recuperar el archivo Y pero no Entonces dije De modo tenemos que Volver a grabar Para Pues para este Recuperar esos archivos perdidos No? Osea el episodio La ventana del episodio Ya se perdió Osea que no podemos hacer nada Entonces pues queda mas que Volver a grabar Y bueno pues en este episodio Necesitamos Eh Algo de De Polímero Y para eso necesitamos Ir a Lo que viene siendo El volcán O la isla De La isla de fuego No? La isla de lava Lava Ashland Bueno podemos irnos con el Tera Que nos costo pues mucho De hecho este Es el tercero Que atameo Bueno que trataba de tamear Porque me lo mataron Osea Me lo mataron varias veces Este Los otros dinosaurios No? Ya ven que Por ahí salio un alfa Un dilo alfa Y pues lo mató Ya estaba dormido Y todo ya esperando que se tameara Y pum Lo mató El otro este Lo mató Un T-Rex Y ya pues este por fin Se pudo Entonces vamos a ir por acá Ya lo estuve leviando Como pueden ver Tiene 200 de velocidad Con eso nos alcanza Para ir Y venir bastante Bastante rápido Y bueno pues vamos Por aquí Por aquí Oh ya lo vi Ya lo vi Vamos a llevarnos Lo que viene siendo Lo del caster Su Porque esta muerto Ese castor eh Bueno nos vamos a llevar Su Su esta presita Si ya esta muerto Ese castor Uy me salve Si ya esta muerto El castorcito Pero bueno Ahora si vámonos Vámonos Oh esta muy alto esto Ahí esta A donde se me perdí Me perdí Para 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 acá A donde vemos ese humo negro Ahí es la isla De De fuego no La isla de la lava O hay que tener mucho cuidado ahí Porque este Podemos encontrarnos Con los gigas O varios este Animales LOL Varios este Animales Muy salvajes Ahogarnos Yo no entiendo Osea esto que es Viene siendo agua igual No No Quien sabe Bueno entonces Eh Yo espero que este video ya se salga Si salga Osea ya 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 bien ya bien Eh Porque sería Empezar con problemas Osea el primer episodio Ya esta Pero Este Luego los otros no Lo que sí es que voy a tratar de avanzar lo más que se pueda porque Necesito estar ya protegido para este fin de semana Ya sea para un raideo Kyoo para o dois dois? uDuのっと Isnt I did not explain you already have it Ah they have a celestial bos Или won't come by To me they mightêm And Ö Him to save this drop creo que no están o o o lagazos me lo llevo compañeros y bueno cada uno tiene torreotas lo cual esta bastante bien se tienen para radear osea que aunque no me vengan a radear a mi soy creo que soy de todo el server el que menos tiene cosas pero tambien lo mismo por la serie y todo eso y si veo que me empiezan a radear y todo eso y no me dejan ir como la serie como se pueda este pues ni modo hay que ver hay que seguir pero y si para entonces ya abrir el server traspasaremos la serie para allá osea que seria mejor no y nadie me me interrumpiria no pero ya veremos ya veremos osea que vamos vamos ahorita vamos a concentrarnos en este que yo quiero este ahorita grabar osea grabarlo tambien bien este hacer cosas y ya despues este tratar de subirlos hoy mismo hoy mismo como si no ya este ir preparando los otros videos para este el viernes y el sábado para que tengan ahi su video bueno vamos a llevar un poco de obsidiana lo que tambien me he dado cuenta es que con un tera por si no lo sabian y esto apenas lo descubrí estos arboles te dan mucho carbón osea te dan carbón y vean te dan bastante carbón con un tera eh osea que si quieren carbón para hacer las este armas y todo eso pues ya saben a donde ir no se mueran déjame ella tiene bastante melee eh me gusta un tera este equiparlo porque bueno es que este tera tiene bastante peso y es muy raro en los tera que tengan peso No se murió Ahí está, se murió uno Vean lo que les digo Esto es a lo que me refería Ahí está, ahí está, ahí está Ya se murió Con que no nos da algún giga Todo está bien Lo que sí voy a tratar es de conseguir ya Un tera de veneno Un tera de veneno nos vende súper bien para tamear las cosas O sea, mataríamos de volada Y tamearíamos, o sea, lo dormiríamos Más rápido sin necesidad de usar este Flecha de Anunnaki Lo cual está bastante bien Vamos a subirle poco de vida Mele tiene ya 6 mil Peso tiene 1.300 Subir un poco de velocidad Estamina Más vida, así vamos 1.500, yo creo que con esto es suficiente Por el momento, o sea, no No para siempre, pero vamos a probarlo Toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El carro 490 490 Otro 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 Ahí está Oh, nos dio Una pistolita Bastante bien Bueno, yo creo que me llevo Este Y nos vamos No queremos morir aquí Vámonos Vámonos Aparte que se me va a acabar el pico Lo que estoy viendo es que se acaban muy rápido tus herramientas ¿Eh? También necesitamos conseguir un anquilo Para que Llevarnoslos a donde hay cristal Para que nos dé demasiadas Zetas raras ¿No? Y buscar muchas flores raras Necesitamos buscar muchos Este Nidos de Mucho nido O presas de castor Lo cual O sea Es algo complicado Porque Tenemos ya vecinos Se me olvidó decirles Y que hay varias cosas que les dije en el episodio pasado Que O sea El episodio perdido El episodio fail Que No recuerdo si ya No sé Yo siento que ya se los dije Pero lo tengo que decir por lo mismo ¿No? O sea que Bueno Entonces hay que buscar Hay que ir buscando laguitos ¿No? Muchos laguitos En los cuales Puede haber castores Y este Y nos puedan dar pues Sus Sus O sea Podramos Robar ¿No? ¿Por qué? Pues porque si lo estamos robando Literalmente Lo estamos robando Papá Hay un giga Gigas nivel 70 Hay un giga Y acá Hay una presa ¿Ve? ¿Acarga hay la presa? Es que vean el giga Devasta todo Yo había visto una presa Pero ya no la localizo O ya se rompió Creo que se rompió Ah vámonos Bueno aquí no me la quiero arriesgar tampoco Porque es de nivel bajo Pero ya saben que un giga Es un giga O sea Ya rompe la armadura Y pues ya Vámonos por acá Acá está nuestra base Nuestra mini base Vamos Yo creo que ahorita lo que tengo que hacer En este episodio Más o menos Es este Terminar de Empezar a hacer mucho metal Y ya empezar a construir Nuestra casa de metal ¿No? Pero más que nada No quiero hacerlo A Si no Tener ya torretas O sea empezar a poner torretas No tendremos animales Pero torretas sí Pero bueno Si ya tenemos torretas También se nos van a venir ¿No? Porque por algo Estamos haciendo torretas Es cosa de pensarle ¿Eh? También Torretas Y ahí implica este Que este vengan todos En los días de raideos Etcétera Etcétera No sé Creo que también me quiero Cambiar de lugar Para no estar muy cerca Es más Les voy a enseñar Todo lo que ya se quedaron Aquí que Son de alguien Mufasa Son de Mufasa Son de las min Bueno De la tribu de las min Vean Aquí estos cuates Ya se quedaron Con todos Los castores O sea Agarraron Literalmente Las dos De aquí hasta acá Las dos presitas Más buenas Que hay En este En este lado Que es donde Hay muchos Muchos castores Y ahí se quedaron Con todo O sea Ahorita no van a estar Farmeando Bueno aquí vamos a Y ahorita lo que yo hago Es donde encuentre Y me las llevo Porque este No No va a haber O sea Por aquí Vámonos Necesito que ellos Estén mucho Por aquí Uff Bueno Pues vamos a entrar A nuestra casa Ahí está Ahí está Entramos a la base Ok Ah Pero Ah no Si si Ya tengo Para hacer este Gasolina Pero Ah pero No he hecho Una forja No he hecho Una forja Compañero Entonces Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a poner Esto por acá Y bueno Pues ahorita Lo que necesito Me voy a poner Este que ya tengo Vuelto Unos pantalones Nada más No Unos zapatos ¿No? Para tener casi Todo completo De metal Pero bueno Ahora Necesitamos Craftear Lo que viene siendo Una de estas forjas Para Para hacer algo De gasolina Me falta Flint Piel y fibra Flint Flint Piel 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 Y fibra Y es que ya las rompitas Ahora si Vamos a ponerla Por aquí Ahí está Ahora si Vamos a poner Algo de madera Vamos a poner El aceite Que tenemos Por aquí Y algo de Cuero Donde está El piel Cuero Vamos a poner Esto Y esto Y vamos a esperar Que haga algo De gasolina Y por aquí Vamos a poner Algo de cemento Para Ven ya tengo 1800 de cemento ¿Cuánto necesitamos Para esto? Necesitamos 450 de cemento Entonces nos llevaríamos La mitad Para poder hacer Los polímeros Que necesitamos Si ya debemos Tener algo De gasolina ¿Qué pasa La gasolina? Esto es Rap Esto es Bastante Ahí está Ahí está Ahí está Claro que no Nos vamos a ocupar Las 5 Pero bueno Vamos Compuestos ¿Cuántos necesitamos? 250 Bueno Casi 100 150 155 Pero de aquí A que se hacen Yo creo que va a ser Un poco Yo creo que para el otro Pienso ya lo vamos a tener ¿No? Bueno Bueno Pues vamos a ver Por aquí Ya estaré yo poniendo Voy a hacer en estos días Hasta el próximo episodio Ya para que El episodio del viernes El episodio 3 Ya tengamos Bastantes cosas Yo creo que Creo que viene el mod Del metal ¿No? Entonces vamos a tener que ir Por mucho Mucho metal Si así es Muchísimo metal Para poder Este Hacer Todo Esto De metal ¿No? Vamos a ir a una casita De metal O sea muy bien Vamos aquí What the fuck Una torreta Una alarma No sé Hay que explorar Muchos Muchos mods Pero bueno Yo creo que Vamos a tener que hacer Una casa muy grande O yo que sé Para poder poner Todas esas cosas Pero bueno Yo espero que les haya gustado Este episodio número 2 Ya saben Porque Tenemos bastantes cosas Pero ya espero que Este video salga muy bien Porque me voy a ir A editar Y a renderizar Y a subir Para que a ver Si en la nochecita Ya lo estén viendo Así es que bueno Yo espero que les haya gustado Este video De ser así No olviden darle un like Comentar Y por qué no Compartirlo Con todos sus amigos Así es que sin más Yo me despido Ya saben Que yo soy Alex Y nos vemos Hasta la próxima Adiós